Duro agarrón entre Federico Gutiérrez y Albert Correor, detrás de cámaras en pleno debate. Usted negoció con bandidos. Los candidatos a la alcaldía de Medellín se lanzaron insultos como bandido y solapado mientras hablaban otros aspirantes. Un duro cruce de palabras protagonizaron Federico Gutiérrez y Albert Correor en medio de un debate por la alcaldía de Medellín. El encuentro llevado a cabo durante el jueves 28 de septiembre no solo estuvo marcado por las propuestas de los demás aspirantes sino por el intercambio de mensajes entre los dos protagonistas. En un momento del evento Correor dijo a Gutiérrez que estaba a su lado, que los integrantes de la estructura criminal conocida como la oficina si fueron bandidos con los que vos negociaste. En respuesta el aspirante por el partido Creemos respondió con un solapado Albert. El joven recordó a su contendor que él ya había sido alcalde de la capital antioqueña y que en ese periodo negoció con los bandidos. Incluso evocó la existencia de pruebas a lo que afirmaba. Gutiérrez por su parte contestó, vos sos el bandido, sin dejar de mirar a los asistentes del debate, retos y visiones de la región organizado también por el espectador y Blue Radio. Este no es el primer cruce de palabras con Correor. En otro debate realizado el miércoles 17 del mismo mes el candidato por el movimiento Medellín Nos Une se agarró con Felipe Berroa que en ese momento entregaba declaraciones a otro medio de comunicación. En medio de su declaración dijo este señor Correor con sus barras chiflado. Me interrumpieron la entrevista con Kierike y me vino a saludar. ¿Esto acaso es trayendo barras? Después Correor respondió, de mala, sáquelos. Y en ese momento ambos empezaron a gritar. Mientras que Billy le gritó corrupto varias veces a su rival político, este respondió con un vaya pues sáquelos si es tan varón, haciendo referencia a los integrantes de su equipo de campaña. Finalmente el primero preguntó, ¿cuánta plata les doy para sacarlos? Al tiempo que Correor subió a la tarima del teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo de Medellín. A ese encontronazo se sumó Gutiérrez que en medio del debate lanzó una crítica a ese hecho y a quienes entrega recursos públicos a cambio de arengas y apoyos en medio de la correría electoral. Los traen obligados al debate a que insulten a otros candidatos. Es una lástima, no respetan las posiciones, agreden e insultan. Lo grave es que lo hacen con dineros públicos, sostuvo. A la salida del debate del 28 de septiembre, Correor se refirió a la encuesta de Inva Mercado con un amplio favoritismo de Federico Gutiérrez sobre los demás aspirantes a la alcaldía de Medellín. Aseguró que las directivas de la firma tienen alta cercanía con el aspirante de Creemos y que por eso el amplio margen respecto de los demás candidatos. Estamos tranquilos porque sabemos y entendemos. Señores ciudadanos, consulten las reales encuestas, en sus familias, en sus casas, en sus cuadras y en sus barrios para que entiendan realmente qué va a pasar este 29 de octubre, advirtió el aspirante en diálogo con Noticias Caracol. Por su parte, Gutiérrez reaccionó en su perfil de X a un sondeo hecho por Atlas Inter para la silla vacía publicado el miércoles 27. Esta leyó un 68% de intención de voto, muy por encima de Juan Carlos Upegi, que lo sigue con el 12,5%. En tercer lugar, dio Albert Correor con un 3,9% de opciones para ser elegido. A pesar de los resultados, el exalcalde de la ciudad hizo un llamado a mantener la calma y no celebrar antes de tiempo, pues aún queda un mes antes de los comicios. Sigamos trabajando con humildad, nada de triunfalismo, esto se gana el 29 de octubre. Sigamos proponiendo, entre todos vamos a recuperar a Medellín, reaccionó.